Estamos con Miriam, la gente de Youtube Estamos aquí con Miriam y ella quiere cantarse algo improvisado ¡Ah! ¡Estoy loco! ¿Cómo? ¡Dile! ¡Dile! ¡No! Estamos con el chofer, el chofer tú sabes El chofer necesitamos también Y los compañeros, entonces ella quiere meter algo improvisado ¡No! Acapella, acapella Acapella, meter algo acapella por ahí ¡Nada! ¡Que vaga! ¡Un culo! ¡Dile! ¿Quién quiere la introducción? Bueno, con gritos vamos a deser y por eso los hombres tenemos el poder Miriam tiene pena ¡Que vayan, compadre ese! ¡Nipana! ¡Meña! ¿Con ustedes? Sí, sí, sí Bueno, yo te saben, bajando de lo que es Boquete, Chiriquí Y una experiencia más, así que bendición para todos ustedes Y nos vemos muy pronto ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!